¿Dónde está? ¿Dónde está la buena? ¿La buena? Ven para acá. Bueno, primero la fea. ¡Que pasen la fea! Mira nomás, mi hijo, tongonete. ¡Sabroso! ¡Wow! ¡Y aquí está la buena! ¿Qué es eso? ¡Que pasen las desgraciadas! Ya entiendo a las mujeres porque cuando están platicando contigo de repente están así. Oye, fíjate, manita, que... No, y fíjate que... Sí, pues se sacan el médico calzón que se mete. Ya lo sentí. Ay, lo que tiene que hacer uno por cinco mil dólares la hora. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Guácala, fúchila, ustedes, ¿eh? ¡Cuerpazo! ¡Nosotras! A ver, ¿nos vas a enseñar a bailar, Vanessa, o qué? Ahora sí, como están tan sexy, tenemos que hacer una canción sexy. El taxi de People, ¿ok? Vamos a hacer el taxi de People, ¿verdad? ¡Ah, el taxi! ¡Ahí vamos! ¡Ay! ¡Abracando! ¡Ay! Gracias. Gracias. Gracias.